¿Cómo están trabajando? Necesito saber cómo van con los programas. Todo bien, profesor. Creo que era el Corel, ¿no, profesor? Pensé que era la laptop. ¿De Corel? ¿Qué pasa con el Corel? El Corel, no, es que no le recuerda que le dije. ¿Lo quitaste? Ah, no. Quítalo, pues. Desinstalalo, por lo que lo tienes. Es que se demora, profesor, se demora. ¿Para desinstalar? Igual que para desinstalar. Hazlo en otro momento, pues. Quítalo. Es que si no utilizas, quítalo ya, pues. ¿O lo usan? No, no lo usan. Ya, pues tienes que desinstalarlo en panel de control. Sí, se lo he intentado, pero demora. ¿Pero qué? Demora. Entra a la página del libro que nos toca el día de hoy. No, en la plataforma, perdón. Ahí es las imágenes que se va a trabajar el día de hoy. ¿Cuándo es tu promoción, Jimena? El 23 de diciembre. Ya, vamos en la página. Vamos en la sesión, si no me equivoco. 120. Sí, página 120. En el libro de trabajo, 120. Vamos a iniciar ya. 120, ya en dos minutos empiezo con el programa abierto. Con los que están conectados, no más voy a iniciar porque el tiempo se nos va. Ya, un segundo. ¿Qué edad tienen? Tienen 11, 12. Ya se va a poner, todavía no están para vacunarse, ¿no? No, sí. A ver. Estoy vacunado. Muy bien, muy bien. ¿Qué página, profesor? La página 120. 120. Sí. Sí. Yo también tengo el libro virtual de informática. No creo que no. Unidad 7, ¿no, profesor? Sesión. A ver, a ver. Sesión 26. Sí, la página 120. Fíjense. Pero es sesión 26 o 27, profesor. Este, sesión 27. ¿Tiene digital? Sí, tengo digital. Ahí comparte. Sí, profesor, voy a abrir, pues yo no abro. Comparte, pues. Voy a sacar mi libro porque no me acuerdo. Ya. En dos minutos empiezo, ya. Por favor. Ahora sí. No. No. Baile, derretir, fotografía y rumí. Esas son las fotos que están. Descarguen las imágenes. 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 Gracias. 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 Combinación de objetos. Vamos a hacer la forma de cómo trabajar con buscatrazos. Vamos a combinar objetos y vamos a dar forma. Vamos a diseñar esta figura que los juegos florales. Ya, vamos a crear esto. Para eso necesito yo que todos tengan descargado de la plataforma. En la plataforma es con ese. Ya, en la unidad 7. Ahí está, sesión 27. Descarguen de frente a sin bloque. O si no, uno por uno, como quieras. Hay cuatro imágenes para trabajarlo. Cuatro imágenes. Ya voy a empezar de Illustrator. Listo. Cuatro imágenes para trabajarlo directamente desde allá. Creo que está haciendo otras cosas. Ya. Bueno. Creo el documento usando la orientación vertical. Un nuevo documento ya. En vertical lo vamos a poner. Así que voy a poner archivo nuevo en Illustrator. Voy a poner a cuatro vertical como está. Y pongo crear. A cuatro vertical ya. Otra vez. Ya. Ya. De esta manera voy a empezar todos por favor. Y luego voy a dejar un rectángulo. Un rato. Ya. Un rectángulo. Cubriendo toda la página. Ya. Se le espera por favor. Vamos, vamos. Un documento ya en A4 en vertical. Vamos. Un documento A4 en vertical. Se está cargando el Adobe. A mí recién están viendo el Adobe virtual. estaba listo. Listo. he estado listo. ¿Me confirma si ya estamos? ¿Hable? Ya, profesor. Ya está. Ya, un momento, por favor. Algo ha pasado con mi máquina. Un segundo, un segundo, un segundo. Ya, a ver. Ya, bueno, ahora sí continuamos. ¿Listo, chicos? Están ahí. Ya, este documento nuevo. Todos han creado a cuatro en vertical. En una sola página. Listo, Christopher. Y abrió. Jare, Jimena Mesa. ¿Dónde está este Bills? ¿Dónde está tu Bills? Dormiendo, como siempre. Dormiendo. Tu gato duerme nomás, ¿no? No es otra cosa, ¿no? Ya. Tu Zeus, Brian. Zeus se llamaba tu gato, ¿no? ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo ese nombre. Ya, este... Todo ok. Este, Matías, Esteban, ya está del programa. Este, Renzo Aire. ¿Listo? Valery. Paolo. Este, Mendoza, Eric. Ya, bueno. Valery, me imagino que ya está. María Celeste, me imagino que sí, ¿verdad? Bueno. Ya, chicos. Entonces, vamos a continuar con la explicación de este tema. Recuerden que estamos elaborando un pequeño afiche. Ya. Acá nos dice lo siguiente, aunque en realidad estaba viendo, leyendo y no veo dónde está para colocar la imagen. Está todo de acá. Vamos a poner esta forma de acá de la flor. Pero no dice colocar una imagen. Ya. Entonces, supongo que... A ver, fotografía. Déjenme ver las imágenes como están correspondidas, ¿ya? Un momento, por favor. Fotografía, fotografía. Y al final vamos a colocar la imagen, en todo caso. Ya. Bueno, chicos. Entonces, empiezo de esta manera. Ya está un documento A4 en vertical. ¿Cierto? Voy a dibujar un rectángulo. Mira, un rectángulo que cubra todo el área de trabajo. Cubra todo. Sin contorno, ¿ya? Sin contorno el rectángulo. Que cubra todo el área de trabajo. Extremo, extremo. A eso lo voy a poner en degradado. ¿Ya? Un rectángulo que cubra todo el área de trabajo. Ventana, degradado. Selecciono para dar ese color. Ahí la espero. ¿Listo? A ver, ventana, degradado. Vamos a poner en lineal. Estén degradado, lineal. Hasta ahí, por favor. ¿Listo? Ya miren bien cómo está. ¿Listo? ¿Puedo continuar? Dibuja todo el panel, todo el área de trabajo. Y luego vas a poner ventana degradado, pues. La ventana de degradado. A ver, profesor. ¿Listo? ¿Para continuar? A ver, profesor. Me quedó así. Así le hice. A ver. Ya está bien. Ventana degradado. Ventana. Ventana degradado. ¿Ya has hecho los colores en ventana degradado? Ya. Pero ahí hay que cambiar. Mira. Mira el libro. Mira el libro. Ya está. O sea. Esto no es. Ya. Mira. En esa parte de acá hay que cambiar los colores. Según el libro. Fíjense en el libro, por favor. Acá mira. Hay tres muestras de colores. Tres muestras de colores. Mira. Uno, dos y tres. Mira. Entonces. Acá hay tres. Solamente tengo dos acá. Mira. Acá tengo que hacer un clic. Para que se agrae una muestra de color más. Son tres. Y hay que ver las tonalidades. Mira. Del medio. Dodo de clic. Voy a poner blanco. Del lado izquierdo. Creo que está bien ese color. Ese tono. Un poquito gris. Aquí tono tanto. Más o menos esto. Y de la derecha. Más o menos un tono gris más claro. Ahí. Y esto lo muevo por acá. Más o menos ahí creo que tiene que estar. Si sale uno. De repente se ha hecho uno más. Jala hacia abajo. Para que quite la muestra. Ya. Ahí está. Listo. De esta manera está establecido el diseño. Algo así. Mira la muestra. Vamos. Mira la muestra. Tres muestras de colores con las tonalidades diferentes. Más o menos. Ya. Bueno. Ahora. Según lo que está indicando. El siguiente procedimiento dice. Para modificar la orientación del degradado. Utiliza esto. Pero en este caso creo que ya no va a ser necesario. Así. Porque la orientación es esa ría. O sea. Me refiero. Que el tono más oscuro. Debe estar en la parte superior. O sea. Este tono que sale a la derecha un poquito más oscuro. ¿Cierto? Esto. Ponerlo acá. Entonces. ¿Cómo hago? Lo puedo utilizar. La herramienta de degradado. Este es el panete degradado. La herramienta de degradado está acá. Entonces de acá lo puedo mover para acá. O puedo jalar. Mira. De acá jala hacia abajo. De arriba hacia abajo. O viceversa. De abajo hacia arriba. Ahí está. Pero no dice que debe quedar así. Según la parte está así. Mira. Mira el diseño principal. Mira el tono. Por eso. Exacto. El más oscuro debe estar en la parte superior. Pero. Lo que yo hice. Lo que yo hice. Fue esto. Mira. La herramienta de degradado. Jale de abajo. Hacia la parte superior. Ahí. Para obtener tono más oscuro en la parte superior. De esa manera. Nada más. O también puedes haber puesto 90 grados. También puedes haber puesto acá 90 grados también. Es igual. Para que quede así. Primera herramienta. Y eso lo voy a bloquear. Ya. Luego eso tengo que lo dice. Objeto. Escoge. La opción bloquear. Y selección. Para que no se mueva. Voy a poner objeto. Acá voy a poner bloquear. Selección. Y para que se quede intacta. Esto diseño como un fondo. Hasta ahí deben estar todos. Por favor. Ya. Fácil. Sencillo. Cierto. Ya pues. Muy bien este Matías. Excelente. ¿Alguien más quiere compartir su pantalla? Ya lo hice. Ya. Continúe entonces. Ya. Mendoza. Listo. Ya está bloqueado ¿no Brian? Bien. Continuamos. Ya tenemos el fondo. Como nos dice acá en el libro de la página 121. Ahora dice utilizando la herramienta Elipse. Miren bien por favor chicos. Elipse dibujo más o menos así. Ya un elipse. Y luego. Bueno. Pítalo de blanco ¿ya? La diferencia. Un elipse de esa manera. Y luego lo voy a deformar. Para que quede así. Mira. No se dice. Selecciono la herramienta Elipse. Dibuja un elipse. Bueno. En vertical. Utilizando la herramienta Convertir Punto de Ancla. Hace un clic en la parte superior. Para quitar. Y que quede así. Luego voy a duplicar. Y para ponerlo más pequeño. Asign el color del relleno blanco. Y desabrite el trazo. Para duplicar la forma que usa el tamaño. Hasta formar lo siguiente. Asign el diseño grande de color gris. Y blanco el pequeño. ¿No es al revés? Vamos a ver. Mira. El grande va a ser el color blanco. Y el pequeño gris. Ya está bien. Entonces mira. Está muy bien hasta ahí. He dibujado un elipse de esta manera. Utilizando acá donde está la pluma. ¿Se acuerdan? La pluma donde dice Convertir Punto de Ancla. Hago un clic en la parte superior. Para que se quede así como una hojita. Listo. Primera herramienta. Verifico que esté sin contorno. Color blanco. Lo duplico. ¿No? Con al presionado. Y a eso lo voy a reducir. Pequeñito, pequeñito por acá. Y a eso lo voy a pintar de color gris. De esta manera. Así me está indicando. Acá me dice, ¿no? Diseño grande de color blanco y el pequeño de color gris. Ya. Listo. Hasta ahí, por favor. Ya vieron, ¿no? Estaban viendo, ¿verdad? Sí, ¿no? Ya. De esta manera debe estar. Vuelvo a hacer otra vez. Mira. Elipse dibujo de color blanco. Donde estaba la herramienta pluma. Mantengo presionado. Convertir Punto de Ancla. Hago un clic acá en la parte superior. En el nodo. Listo. Primera herramienta. Lo voy a duplicar. Con al presionado. Lo voy a reducir su tamaño. Lo pongo acá en ese sector. Y lo pinto de color gris. Nada más. Pero ya no hay que convertir Punto de Ancla. Ya. Hasta ahí debe estar. No hay convertir Punto de Ancla. Ahí está, mira. Donde estaba pluma. Mantén presionado. Mantén presionado para que salgan las categorías. Sí, ahí. A ver. Listo. Así debe estar, ¿no? Vamos. Haces en la primera y luego lo duplicas. Pues nada más. Se va sencillo. Vamos. Sin contorno. Sí, sin contorno. El blanco debe ser el grande y el pequeñito es este gris. El grande es blanco, ¿no? Así es. ¿Listo? ¿Listo? Necesitas ayuda, me dices para ayudarte, ¿ya? Un gris claro, un gris oscuro, profesor. Oscuro, ¿no? Oscurito, pues. Ahí. Ahí está. Y ahí ahora lo... Degradado. Radial. Tienes que... Júntalo. Júntalo. No lo agrupe porque te vamos a hacer una conversión, ¿ah? Ah, sí. Ya, ¿cómo hacemos el... Ya, ¿listo? ¿Ya está hecho todo eso? ¿Todos se hicieron? Creo que sí, ¿verdad? Ya. Entonces, continuamos. Un momentito, por favor. Ya. Continúo. Mira. Luego de esto, el siguiente proceso es que utilice la herramienta, mira, herramienta fusión. Y arraste el cursor desde el diseño pequeño hacia la parte mayor. Herramienta fusión. ¿Dónde está la herramienta fusión? En la izquierda, a ver. Entrando ahí. Vamos a buscar herramienta fusión. Ahí vamos a buscar, chicos. Fusión. Herramienta fusión. A ver, ¿dónde está la distorsión? Creador. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está la fusión? A ver. Rociar. ¿Qué es esto? Ahí está. A ver, no sé si encontraron. Selecciono el pequeñito. Te va a sacar en la herramienta fusión, que está como mezcla. Fíjense. A ver, ¿encontraron? Después de eso. Ya. Utilizo y jalo, ¿no? Desde la parte inferior hacia la parte superior. Vamos a ver si sale. No quiere salir. Vamos a ver. Tiene que salir. Voy a sembrar ambos, ¿ya? Un momentito, por favor. Debe salir. Tampoco. Tampoco. Ahí está. Como que era su truco. Miren, ¿ah? No funciona. Ahí está. Trate de jalar de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. Inténtalo. A ver. Creo que son los clics. Ya. ¿Listo? Inténtalo hacer. Otra vez. Mira. Herramienta fusión. Jalo, ¿no? Listo. Presiona clic y jala. Listo. Va a caer como un efecto de, 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 de fueguito. Así. Ahora dice, desde la caja de herramientas, escoge la opción rotar y aplica clic en la parte inferior. 40 grados. Vamos a sombreramos. Ya sería para agruparlo, ¿no? Vamos a agrupar, a ver. Control G. Ya vamos a rotar. 40 grados. Listo. 40 grados. Y presionamos Control D. A ver, vamos a ver, ¿ya? A ver, a ver, ¿no? ¿Qué es lo que se dice? ¿Qué es lo que se dice? Progreso, podría ser el daño, porque... Ya está ahí. ¿Qué es lo que está pasando más? Progreso, ¿no? ¿Puedo ayudar? Todo va a ser imposible hacer, ¿ah? Tengo que avanzar, ¿ah? Mira, son casi media hora ya de avance. Tiene que hacer con el diseño, no más ya avanza el elipse. Lo he hecho en internet. ¿Qué es lo que se dice? No hay... Herramienta opción, aquí está. ¿Esta es? Comparte pantalla. Comparte pantalla. Comparte pantalla, vamos. Comparte pantalla. Comparte pantalla. Ya. Ya está, está bien, pero ahorita vas a elegirar. ¿Está bien hasta ahí? Matías, estás bien, me refiero que tiene problemas. ¿Está bien, Matías? El que tiene problemas. ¿Quién tiene problemas? ¿Quién tiene problemas? Progreso, ¿cómo, cómo, profesor? ¿Cómo se ha sido, profesor? Tengo el diseño que se no lo chica. Comparte pantalla, así no para ayudarte. ¿Cómo hice eso? Ya, este... En caso tuyo, ¿qué hizo ver? A ver. Acércate más, pues está muy lejos. He dicho que el blanco, el grande es blanco, ¿ah? No sé si está pintado de blanco, no lo veo bien. El que está pintado debe estar blanco. O sea, el grande debe estar blanco y el otro pequeñito. No sé si está así, este... ¿Qué hizo ver? Ya. Más pequeño, pues. El gris es lo más pequeño. El gris es lo más pequeño. ¿Cómo se le copia? ¿Por qué es el control C? Ya. Al... Ya, a ver. Ahí te vamos a ir dando técnica. Espérate, Jimenito. Espérate, vamos a dar una técnica acá. Ya. Utiliza, pues, herramienta que se llama fusión. ¿Qué viene a ser esto? Vamos, sombréalo. Eso. De acá jala para arriba. Presiona clic y jala. Doy clic y jala. De abajo hacia arriba. De abajo, de abajo. Doy clic y jala. Ya está, muy bien. Ya está. Hasta ahí estamos bien. Otra persona. Rápido, comparte. Hasta ahí estamos bien. Ya. Está bloqueado, ¿no, Pablo? Está bloqueado, ¿no? Dibujo con elipse. Dibujo con elipse, Pablo. Vamos con elipse. Perfecto, ¿no? Elipse, elipse, elipse. No círculo, elipse. Ah. No, perfecto. Ese modelo. Ya, utiliza. Ahora la herramienta que se llama... Sin trazo. Blanco. Ponle blanco sin contorno. Vamos. Blanco sin contorno. Blanco sin contorno. Píntale blanco sin contorno. Utiliza la herramienta que se llama... La herramienta que se llama convertir en punto de encarga donde estaba la pluma. ¿Dónde estaba la pluma? Ya. Ya me tengo presionado. Convertir punto de ancla. Ya. Ahora suplica en la parte superior en el nodo. Clique en la parte superior en el nodo. No, superior. Al revés. Exacto. Ya. Ahora tienes que dibujar. Duplícalo. Duplícalo, duplícalo. Duplícalo esa figura. Duplícalo. Ponle más pequeñito ahora. Te quito por el gris y ponle por acá. Color gris. Gris oscuro. ¿A esto? Sí, pequeñito, pequeñito. Chiquitito nomás. Más chiquito. ¿A tú? O más chiquito. Más chiquito, más chiquito. Más pequeño. ¿Ahí? Ya. Más, pero abajo en la parte inferior ponle. Bájalo ahí ya. Muy bien. Ahora utiliza este herramienta de acá que se llama fusionar. Ya. ¿Se llama eso? No funciona. Jala de acá, se arriba. No funciona. Ya, jala, jala. Ah. ¿Ahí? Listo. Así te quedaste. Sombréalo todo, agrúpalo. Con drogé. Ya. Ya. Continúo. Ya. Lo sombréo todo y lo voy a agrupar. Ahora nos dice lo siguiente. Vamos a hacer la opción rotación. Es esto de acá. Ya. Vamos a rotar esa parte de acá. Dice, mira. Desde la caja de herramientas, la herramienta de rotar y aplica, clic en la parte inferior y presiona Alt y configura lo siguiente. Ahora vamos a ver. Rotación. Voy a hacer un clic acá en la parte inferior. Presiono Alt. Alt y pongo 40 grados. Vamos a ver si funciona o no funciona. Déjame ver un momentito, por favor. A ver. Esta técnica no lo capto todavía, lo que me dice en el libro. Yo la hago otra técnica. A ver. Mira. Rotación. Hago un clic acá en la parte inferior. 40 grados. Pongo previsualizar. Y OK. Vamos a ver. Alt. Vamos a ver si funciona. A ver. Creo que no funciona. O sea, Control D. Funciona con Control D, pero no duplica. Ya. La idea es hacer esto, mira. Poner eso, Control D. Para formar esto. Así. Voy a intentar hacerlo, ¿ya? A ver si logro hacer. Mira. Rotación. Hago un clic abajo. Voy a girar 40 grados. Ahí, con el presionado. Control D. Ahí. Más práctico lo voy a hacer yo, sí. Mi técnica más fácil que otra. Otra vez. Primero. Escúchame, pues. Para todos. Primero lo has agrupado todo. Control G. Cierto. Está agrupado. ¿Listo? Sí. Ya. Utilizo rotación. Esto. ¿Ya? ¿Qué es eso? Roberto, sabes eso. ¿Te acuerdas de eso, no? Hago un clic acá abajo. Hago un clic acá. Un clic ahí. Te vas a ubicar acá. Y vas a voltear. Con la tecla Alt presionado. Lo voy a soltar más o menos. Dice 40 grados. Me está pidiendo. Ahí. 40 grados. Una aproximada. Suelto. Alt. Lo presionado. Alt. Alt. Y luego Control D. Para finalizar. Listo. Nada más. Y luego dibujo un círculo. De color amarillo. Y lo pinto con degradado. Un círculo amarillo con degradado. Ventana. Degradado. Profesor. No me sabes. Eso hemos hecho una vez. Eso hemos hecho. Bueno, ustedes hemos hecho eso. Es súper sencillo. ¿Cómo se aplica? Control D, pues. Control D. Hemos hecho algo. 40 grados parece mucho. Porque ya. Ponle menos. Ponle menos. Ahí va a quedar. Ya está. Lo voy a hacer más práctico con degradado. Que fusionar. Ya lo voy a hacer así. Porque fusionar. Como que ya. Ahí quedaría a mí. Y luego lo agrupo. Control G. El problema es que. El que se mueve. Se mueve sin. Sin usar el. Ese puntito. No es full. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Es sencillo. Mira. Rotación. Hazos un clic acá. Nada más. Te ubicas acá. Al presionado. Pones 40 grados. Sí, pero cuando. 40. Control D. Solo agarrar. Nada más. Eso ya lo hemos hecho, chicos. ¿Ah? Sí, profesor. Pero cuando. Ya. Pongo acá. Rotación. Hago un clic de abajo. Ya. Ahí está el puntito celeste. Te ubicas acá. Presionas ALT. Giras. Suelta. Control D. Pero no me sale. No sale, profesor. Sale. Mira, intenta otra vez. Sí, sale. Sí, el problema es que cuando hacemos clic, se mueve el puntito azul con nosotros. Haz un clic acá, mira. Cuando tú haces un clic con aportación, pues. Haz un clic acá. Mira cómo cambia el puntero ya. Si tú haces un clic acá, ya no va a salir, pues. Te ubicas acá. Acá. Mira cómo sale la flechita. Al presionado. Giras. Ya me salió clic. El clic debe hacer final, ¿no? El clic debe hacer final. ALT. Presionado para girar. Solo se hace un clic normal. Mira. Solo haces un clic. Acá no presiono ALT. Solamente hago un clic. Ya. Listo. Me ubico acá. No acá afuera, ni afuera. Dentro de eso, acá. Presiono ALT. Suelto. Control D. Ya me salió. Es sencillo. Profesor. Si no te vas a decir nada, profesor. Me sale el procedimiento para... Eso ya lo hemos hecho. Comparte. A ver. Vamos. ¿Cómo no puedes hacer lo mismo que hemos hecho ya? Ya. Primero selecciona la primera herramienta, ¿ya? Vamos a hacer de cero otra vez. Primera herramienta, ya. Y a rotación. Ya. Clica abajo. Ya está. Haz un clic ahí. Ya. Ubícate. ALT. 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 Presiona y mueve. 30 grados. Pero así no sale. ¿Pero por qué sueltas el ALT? ¿Por qué sueltas el ALT? ¿Ah, no me voy a soltar? No debes soltar el ALT. Ah. Otra vez. Clica abajo. Clica abajo. Clica abajo. Ya. ALT presionado. Sin soltar. Suelta, pero... Bueno, ya. Suelta. Control D. Ahora sí. Digo con círculo en medio y ponle un degradado de medio blanco y contorno bordes amarillos. Tampoco. A ver, ya está en el centro. ¿Dónde se mueve? ¿Cómo? Otra vez empieza. Selecciona herramienta selección. Selección. Rotación. Rotación. Ya. Hace un clic encima del... Muy separado. Está más pegado el círculo. Más pegado. Ahí. Pegado. Fíjate en el objeto. ALT presionado. Presiona ALT. Pero no. Hay que... Ya. Primera herramienta, ¿ya? No está sombreado, pues. Sombrealo, pues. Sombrealo el objeto. Sombrea. Ya. Clio bajito. Muy separado está. Ya. ALT presionado y gira. Ya. Suelta. Ya. Control D. Control D, dicho. Control D. Control D. Has agrupado. Ahí está. No sé qué pasó, pero ya. Ya. Un círculo en medio. Píntalo en el amarillo. Listo. Ahí está tu Bills. Ya. Ahora sí le será todo, ¿cierto? Dibuja un círculo. Mira. Mira. Ventana. Degradado. Pones acá en lineal. Amarillo y blanco acá. Lineal. Aunque acá te dice también que sea con la herramienta, esto que se llama fusión. También te dice, pero vos haces con degradado. Ahí está. Y ahora haces con degradado. ¿Ya? Listo. Y yo lo pongo en el medio y lo agrupas todo. Nada más. Lo agrupas y lo pones en la parte superior. Mío lo hice, lo hice un ejercicio con 4.4. No, 40.4. Ya. Ahora, escúchame. Antes de... ¿Cómo hacemos? A ver. Era para duplicarlo, ¿no? A ver. Vamos a duplicarlo. Y cambiar de color. Mira. Son varias. O lo hacemos otra vez. Lo podemos hacer varias flores, ¿no? Otra vez lo vamos a hacer, mira. Que son varios colores, mira. Son este, amarillo, azul. Ya. Vamos a hacer esto, mira. Escúchame. Voy a poner ahora de colores celeste. Y blanco, ¿no? Todo es con blanco. O a revés. Déjame ver cómo es. Sí, ¿no? Blanco del medio, ¿no? Ya. Por ejemplo, celeste. Lo voy a hacer otra vez, ¿ah? Mira. Celeste. Utilizo la herramienta convertir puntos de ancla, igual que la anterior. Listo. Lo voy a duplicar. Lo pongo acá este de color blanco, este pequeñito ahora. Y hay que hacer otra vez, ¿ah? Chicos, para no estar haciendo otra vez y otra vez las figuras, ¿sabes lo que voy a hacer? Voy a hacer esto, mira. Lo sombreo, lo voy a duplicar. Para hacerlo luego. Con otro color lo cambio ya. Lo duplico, lo pongo por acá. En total, ¿cuántos colores hay? Mira. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Siete colores, ya. Depende de ustedes los colores. Ya. Ahí. Lo sombreo, no lo he agrupado todavía. No lo he agrupado. No lo he agrupado. Solamente he hecho esto. Y ahí voy a cambiar cada color diferente. Amarillo, un verde. Ya depende de ustedes los colores. Todo con blanco. Ya, sí. Háganse ustedes. Ya, miren. Hice uno igualito que esto. Acá no lo he desagruido porque ya está hecho. Lo dejé ahí y nomás lo volví a dibujar con este elipse. Lo quité acá, lo dupliqué, lo puse de blanco. No lo he agrupado, no está agrupado porque si no, no va a funcionar. Lo he sombreado con al presionable duplicado varias veces. Y cambia de colores los... Así como esto. Ya. Ya vieron. Siete colores. Diferentes. El que no le salió, comparte para ayudar. Mientras van avanzando los demás. Vamos. El que no le salió, comparte. ¿Cómo, profesor, está haciendo el círculo de la flor? O sea, seis hojitas de diferentes colores. El chiquito siempre va a ser blanco. Comparte, a ver, para ayudarte. ¿Nadie? ¿Nadie va a compartir? ¿Karen, estás trabajando? Sí, profesor. Para mí que no. ¿Listo? Ya. Como nadie quiere compartir, voy a avanzar. Pongo que ya hicieron ustedes. Ya. Yo he hecho varios colores, mira. ¿Por qué he hecho varios? Porque acá hay varios colores de hojitas. Ya. Y ahí nomás. Entonces, como ya está, hago lo mismo. Pues atacarán ustedes que hemos hecho esto de acá. Donde es la herramienta fusionar. Y lo combino. ¿Ves? Ahí está. Ahí. Y hay que sombrear. El clic fuera, no esté sombreado ya, porque si no vas a combinar con esto. Fusionar, doble clic. Y jalo, ¿ves? Ya. Primera herramienta, selecciona el siguiente. Fusionar, doble clic, ojalo. Ya está. No vayas a ser activo y te vas a sacar, si no vas a fusionar los dos. Selecciono. Fusionar. Listo. Primera herramienta, clic fuera, vuelvo a sombrear esto. Fusionar. Listo. Primera herramienta, clic en la siguiente. Fusionar. Listo. Ya. Luego, ahora sí, lo voy a agrupar. Ahora sí. Después de fusionar, ahora sí, lo vas a agrupar con Control-G. Acá era uno. Control-G. Y ahora sí, Control-G. Ya está. ¿Cuál era el botón para fusionar? ¿Ah? ¿Cómo dijiste? El botón de función. Esto después. Ya. Debe estar sombreado, ¿no? No va a estar activo esto y está fusionando esto, no va a funcionar. Tiene que sombrearlo y luego utiliza fusionar. Y ahí está. Para que quede como un efecto de... Pones fusionado todo, ya sabes que tienes que agruparlo. Control-G. Y ahí está. Creo que ya está, ¿no? ¿Sí, Jimena? ¿Agrupaste? Ya, pues. Luego lo que faltaría es terminar hacer esto. Rotación. Y acá. Lo giro, ¿no? Control-D. Y así. Hago este, un elipse. Y el color que ustedes quieran conveniente ya. Depende de ustedes. Degradado. ¿Quieres cambiar el color? Si no, déjalo ahí. Depende de ti. Esto lo voy a aplicar varias veces. Con mucho cuidado lo sombreo y lo agrupo. Listo. Y así continúo. Facilito es. Hacemos un azul con todos los... Llega abajo y gira, ¿no? Control-D. Una flor de azul, de verde, otra de rojo, otra de amarillo. Si está detrás, orden, ¿no? Lo sombreo, control-G. Siguiente hojita. Rotación, clic abajo. Al presionado lo giro. Control-D. Primera herramienta, lo pongo esta encima. Para tapar. Lo voy a duplicar para no estar haciendo otra vez. Y lo agrupo. Y así. Y debajo. Rotación. Con al presionado. Primera herramienta. Control-G. Igual. Rotación. Control-D. Y. Control-D. Sombreo. Agrupo. Control-G. Y ahí está. Varias figuras. Ya, listo. Ya. Y ahí lo van a poner más chiquito, uno más grande, uno más pequeño, lo van a poner por ahí. Todo va a ir en ese sector, en la parte superior. La más grande es esto, ¿ya? La más grande es esto, ¿ya? El blanco es el más grande de todos. Lo más son pequeñitos por ahí, encostado, está por ahí. Juegos florales. Juegos florales. Ya. Lo espero, ustedes ya saben hacer eso. Termine, por favor. Vamos, Jimena. Termina. Diez minutos máximo para temer eso. Luego es escribir, ya. Escribir es, ya es texto. Eso sí no lo vamos a hacer. ¿Cómo se desagrupa? Control-Shift-G. O si no, clic hecho es agrupar. O si no, clic hecho es agrupar. O si no, Shift-Ctrl-G. Clic fuera y ya está. Ya. O si no, clic hecho es agrupar. 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 Ya terminaron, ¿cierto? ¿Ya terminaron o no? Abre alguien por favor, ¿listo? Terminó Johan, Eduardo ¿Qué hizo ver? Terminó ya Paolo A ver tu pantalla Karen A ver pantalla Karen ¿Qué hizo ver la pantalla? ¿Qué hizo ver la pantalla? Ya terminé de hacer todas las flores Ya, escúchame, Matías Este blanco es el más grande Los demás solo ponen chiquititos Así más o menos, por ahí ¿Ya? El blanco es el más grande de todas Los demás ponen al costado, pero pequeño nomás Ya está Listo, voy a continuar, ¿ya? Supongo que ya está Bueno, entonces ya tenemos hecho esto Lo coloqué así más o menos en este sector Ahora lo que viene es escribir, ¿no? La palabra juegos, florales Texto No, no sé qué tipo de letra me pide Juegos Vamos a ver qué tipo de letra es No me está pidiendo, ¿no? O sí Es Berlín, ¿no? Juegos Tipo de letra Berlín No sé si es Berlín, a ver Ahí está Berlín Solo poner encima Creo que se ve ahí Juegos, florales Juegos, relleno, blanco, contorno negrito Para que se vea así Y luego texto Y escribo la otra palabra que se llama florales Esto es el tipo de letra Amien No sé si ahí está la letra Amien Ahí está la letra Amien Creo que no hay Pero hay que buscar uno que está en todo caso con script Script de Metabol puedes utilizar Ya que no hay Amien No lo tengo Algo similar, igualito, ¿no? Relleno blanco Contorno negro Juegos florales Ya está Las imágenes de la flor más pequeña Y luego voy a colocar Archivo Colocar En descargas debe estar la imagen que dice baile Y eso lo voy a poner acá Lo vamos a acomodar En ese sector Creo que así está Grande la letra Más chiquito lo voy a hacer Para que entre ahí Y lo pongo acá E incrustar Listo Así va a quedar Más o menos Juegos florales Puedes hacerlo Duplicarlo Más pequeñito También más chiquitito También lo puedes hacer Depende de ti Por acá Esto lo puedo duplicar Más chiquitito Para que sea más agradable Tal vez no lo sé Ahí lo voy a poner A ver Ya saben Esta letra Es este Berlín Y lo puedes hacer en el chat El título Para todos Ese es uno Y la otra Es este Bueno No hay esa fuente que me pide Pero yo le puse esta letra En la segunda Ya Para que sea mejor Ya está Se voy a alejar Y se va a ver así Es un espacio Y la imagen se coloca Solo faltaría escribir Categorías Regalos Es cuestión de poner Esa letra Ya Texto Voy a poner Categorías Categorías Color verde Y a ustedes lo van a cometer Ahí todavía Categorías El carácter Y acá vamos a poner Premios Ya Lo demás ya lo completan Ustedes Premios Porque falta De dos contenidos Ya Tiene que ver ahí El color Categorías y premios Aunque está Subrayado ahí No sé Es un color No sé si lo haré ahí No sé si lo haré ahí No sé si lo haré ahí ¿Continúo? Ya. Luego de eso, escribí dos palabras, voy a colocar aquí fuera, voy a colocar la imagen que diga fotografía. Lo voy a colocar la imagen en fotografía. Yo recién termino lo de las clores. Incluso estar, a eso tengo que enviar detrás, organizar, enviar atrás. Ya, porque está detrás, clic hecho, organizar, enviar detrás. Ya, listo. Ventana, transparencia. Voy a poner multiplicar. Y acá voy a poner 30%. Ahí va a quedar. Coloca la imagen, le pones detrás y pones ventana, transparencia, multiplicar, 30%. Otra vez, coloca la imagen, lo pones enviar detrás, clic derecho, organizar, enviar atrás. Para que se te dé el letro. No pones detrás, sino detrás del cuadrado. Ya, luego pones ventana, transparencia, multiplicar. Y luego pones, opacidad, 30 grados. 30%. Para que caiga así. Listo. 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 Luego de esto, chicos, miren, abajo voy a dejar un rectángulo, voy avanzando, mira, cualquier color, por ejemplo, celeste. Ya, ahí voy a dejar elipse, varios elipses, mira, lo ponía de otro color para diferenciar, ya, ahí está. Listo, así, mira, varios círculos. Lo sombreo, miren bien, estoy haciendo lentito, lo sombreo lo que está abajo y voy a activar la ventana de busca trazos. Y pongo unificar. Unificar, lo pinto de celeste. Listo. Primero lo pinto de blanco con un contorno negro, lo duplico, lo voy a reducir de tamaño un poquito, ahí lo pinto de celeste, pero sin contorno. En otras palabras, queda así. Uno y otro encima, pero más pequeño nomás. Ya está, unificar es esto, pues, busca trazos, busca trazos. Y ya queda así. Listo, lo pongo por acá. Y va quedando así, mi diseño del juego. ¿Cómo lo pongo en soldado? ¿Cómo lo pongo en soldado? Ana, busca trazos. Este es busca trazos, utilicé esto. Ese es unificar, para asombrar los círculos y el cuadrado debajo. Ya, bueno, ahí estaría, solo faltaría la flor. Creo que ya estoy en su mayoría. Ya estoy muy atrás de más. ¿Ah? Ya estoy más atrás de más. Muchas gracias. ¿Ah? Ya, hasta ahí. Ayuda. Comparte. Es sencillo, ¿ah? ¿Dónde está el busca trazos? Ventana. Ya, pues, ¿nada has dicho que eso fuera? Me falta la imagen. Sí, cuando ustedes ya empezó, ya empezó a escribir para mí, ya seguía con los corazones. Ya, parece fácil. Texto, utilice. Ahí está la letra que utilicé yo. En el chat te pasé el tipo de letra. En la segunda, es este, es script, mt-vol. ¿Script? Ese lo puse yo porque no hay esa fuente. ¿Qué? 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 Hacerlo tú solito ya? Coloca la imagen. Ni siquiera has hecho la imagen acá. Este es más pequeñito. Este es más chiquitito. La imagen, acá le falta una imagen. Y coloca. Coloca la imagen, vamos. Archivo, colocar. Y ahora lo acomodas luego. Vamos con la imagen. Coloca la imagen. No hay buscatrazos. Ventana. Si está en ventana, ¿cómo que no hay? Si hay en ventana, buscatrazos. Busca bien. La imagen se llama baile. Baile, baile. Vamos. ¿Dónde lo has guardado? Baile. Se lo pones ahí. Y ponlo en cristal. Ponle ahí donde te he manchado. Al costado de la palabra juegos debe estar ahí la imagen. Vamos, que el tipo se va. Ahora coloca la imagen del otro. De la chica que dice este. Fotografía. Coloca ahora, vamos. Colócalo. Hola, Oscar. Fotografía. Fotografía se llama la imagen. Ya, eso lo pones acá. Pon incrustar. Pon ventana, buscatrazos. Ventana, buscatrazos. Ya, y también activa el panel de ventana, transparencia. Transparencia también, transparencia. Transparencia. Ya. Donde dice normal, ponle multiplicar, opacidad 30%. En normal, ponle multiplicar y ponle opacidad 30%. Multiplicar. Multiplicar. 30%. Ya. Poco sube más la imagen, sube más la imagen. Y abajo está. Ya, ahora tienes que utilizar la herramienta rectángulo. Ya, saca el panel de transparencia. Quítalo. Cierra el panel de transparencia. Ya. Ahora tienes que usar el rectángulo en la parte inferior. Vamos. Un rectángulo. Y luego varios círculos. Vamos. ¿Tienes que se va a morir? Vamos. Así. Luego varios círculos. Como te he indicado. Varios círculos. Vamos. Duplicar lo demás con la primera herramienta. Y vamos a ver este tamaño. Junto todo. Junto. Junto. No separado. Junto. Junto. Claro. Sea como un V. Pegadito, pegadito. Vamos. Vamos. Es fácil. Con la primera herramienta. ¿Vamos? 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 Vamos, Christopher. O saca la imagen. Puedo luego lo pones si te está molestando. Sácale la imagen costado. Ponle al costado la imagen. Sácale a la red de trabajo. Ya está. Ya. Sácale la imagen porque no te va a ir a la imagen. Sácale a la imagen. Luego lo pones. Ya. Ahora sombréalo todo. Busca trazos. Pones unificar. Ya. Vamos. Píntale blanco, contorno negro. Píntale blanco, contorno negro. Blanco, contorno... Blanco y contorno negro. Ya está. Duplícalo y ponle más pequeñito. ¿Más pequeño? Más pequeñito. Ya. Solamente arriba. Píntalo de celeste, sin contorno. Celeste, sin contorno. Sin contorno. Ya. En todo caso, trata que el blanco sea más pegadito abajo. El blanco que es así, mire. El contorno no debe estar ahí. Pegadito, pegadito. Redúcelo nomás. Ya. A la revésera. Y ahora, a la revésera, su lugar, su imagen. Ya. Ya más o menos ya le indiqué cómo tiene que hacer, chicos. Que ahí, miren. Bueno. Lo único que faltaría acá ahora... Bueno, acá ya tiene que escribir. En este cuadro de acá lo tiene que escribir. Lo que faltaría para finalizar con eso es poner esta palabra de acá. Eso de acá. Mira, ¿cómo haríamos esto? A ver. A ver, ¿cómo haríamos esto? Para que quede así. Interesante. A ver. Uno, dos, tres. Lo voy a hacer afuera para no interferir esto. Ya. Tenemos uno hasta la parte inferior. Simplemente lo voy a girar nada más. 45 grados voy a girar en esta posición. Ya. Ahí está. Rotación. Ya no voy a poner acá solamente giro con la tecla Alt. Vamos a ver acá. Clic en el medio. Alt. Ya. Unas más en manos. 45 grados. Ahí. Control D. Más o menos quedé ahí, creo. ¿Cuánto son en realidad? A ver. Ah, cinco con esto y esto. Uno, dos, tres, cuatro. Dos a los costados. Ya está. Uno, dos a los costados. Y esto. 45 grados. Esto iría. No iría. Vamos a ver. Voy a hacerlo otra vez ya. Mira. Hice esto. Puse la opción rotación. En el medio. He girado. 45 grados. Control D. Y Control D. Ahí está mejor. Ya. Más o menos está ahí. 45 grados. Lo voy a sombrear. Y lo voy a poner soldar. Unificar. Ventana. Busca trazos. Ahí está. Unificar. Ya. Ya tengo elaborado esto. Pongo el color. Un moradito. Y el contorno también, pero más oscuro el morado, ¿no? Voy a buscar más claro, ¿ya? El contorno sí voy a aumentar. Para que quede así. Ahí. Y ya está. Un azul casi, ¿no? Un azul el contorno. Tipo un azul es el contorno. De algo así está. Luego, igual, ¿no? Voy a tener que hacer otra vez el elipse. Otra vez. El color blanco. Pluma. Convertir punto de ancla. Aún clic acá. Y a eso tengo que girarlo. Rotación. Clic acá debajito. Está pegadito. Totalmente pegado está. Ahí. Y voy a girar. Control D. Listo. A esto lo voy a agrupar. Eso lo poniendo dentro. Allí. No queda mucho, pero ya, bueno, ahí está más o menos. Y otro voy a hacer lo mismo. Pero. Voy a utilizar acá. Clic acá. Clic abajo para que quede ambos. Como una hojita. Esta hojita la voy a rotación. Lo evoco acá. Y lo voy a girar. Control D. Ya por ahí está. A nada. Cada hojita lo pido color diferente. Estoy acelerando. Quiero terminar eso. Nada. Y el tiempo se acaba ya. El color diferente. Verde. Sí. Voy a cambiar de color. Verde. Colores. Celeste. Verde otra vez. Y acá voy a poner este. Ya. Bueno. Listo. Volvemos acá. Ya. Lo agrupo. Control G. Lo pongo por acá. Lo pongo de tamaño. Para que salga ahí. O si posible lo pongo detrás. O si no, de acá lo pongo más pequeño. Ya. Más o menos ahí. Esa es cuestión de acomodar. Aunque a mí acá. No he hecho un ángulo perfecto. Porque sale así todo. Distorsionado. Ya. Luego de esto. Lo acomodo bonito. Y bueno. Lo que yo voy a hacer ahora. Es agruparlo todo. Lo agrupo. Voy a dejar un rectángulo. Para tapar la mitad. Voy a terminar esto. Ahí. Blanco. Sin contorno. Ya. Lo voy a sombrear ambos. Y voy a utilizar acá. Creo un rectángulo vertical. Coloreal. Y viendo los dos. La edad dice. Menos frente. Menos frente. Voy a buscar. Busca trazos. Menos frente. Acá debe estar. Recortar. Contornear. Menos frente. Esto. Listo. ¿Qué pasó? ¿No se cortó? A ver. Para cada uno lo tengo que hacer. Para cada uno lo tengo que hacer. O sea. Tengo que hacer ese corte. Para cada uno. Lo tengo que hacer. Mira. Esto. Menos frente. ¿Ve? Como está agrupado. Tengo que hacer a cada bloque. Lo tengo que desagrupar. Control. Shift. G. Termino con eso. Porque ese tiempo se me va. A ver. Uno. Puro no tengo que estar cortando. Vamos a ver. Vamos a ver. Menos frente. Va a quedar así. Luego. Tengo que poner otro rectángulo. Para cortar el otro. Menos frente. Ah. Pasó. A ver. Queda ahí. Aquí está cortando. Uno por uno. Uno por uno. Vamos a ver. Seguir hecho. Simplificar. Voy a poner. Vamos a ver. Se quita todo. Voy a tener que hacer con el otro. Hay que eliminarlo a lo mejor esto. Ya. Lo corto esto nomás. Tampoco. Se quita todo. Pasó acá. Tiene que unificarlo creo. A ver. Voy a unificar. Decir voy a hacer el otro. Si no. Se quita todo. Ahora sí. Queda esto por acá. Este también tengo que unificarlo. Para que funcione. O si no. Simplemente se elimina lo que está detrás. Lo voy a desagrupar. Solo elimino lo que está de acá. Y eso lo coloco ahí. Ya. Organizar. Enviar detrás. Solo termino con eso. Ya se acabó el tiempo chicos. Listo. Nada más. Lo voy a colocar acá. Control G. Lo voy a agrupar. Lo pongo por acá. Y luego. Finalizo. Utilizando luz fuerte. ¿No? Ya. Esa es transparencia ya. Luz fuerte. Vamos a ver. Luz fuerte. Y bajo la opacidad. Solo para que quede eso nada más. Acá falta quitar esta parte. Y es opcional esto. Es complementario chicos. Ya es opcional. Me pasé un minuto. Chicos. Hay que daría este tema. Solo completarlo. Solo díganme con esto. Me van a avanzar ustedes por favor. Esto de acá. La página. Número. 81. Nada más. Lo único. Lo único diferente acá. Es esto. Mira. El fondo. Ahí está la imagen. ¿Ve? Esto y el fondo. Nada más. Lo único. Lo que vas a hacer ahorita. Lo más complicado. Va a ser tal vez esto. ¿No? Esto de acá. Esto lo puedes diseñar. Lo puedes buscar. Una imagen como quieras. Como tú quieras. Lo puedes buscar. Una imagen de internet. Lo copias y lo pegas. Con fondo transparente. Quiero que hagan esto. En horizontal. Lo único difícil acá. Va a ser esto. Y eso es todo. Ya me voy. Porque se acabó el tiempo. La página. 81. La imagen está en la plataforma. Me voy. Profesor. Pero el cubo. La imagen está. Como derretida. Algo así. Ahí está pues. En la plataforma está. Pero lo que nos está enseñando. No es diferente. No. Está en la imagen. En la plataforma. Solo que. Lo que sea a los costados. Completito. Vas a buscar una imagen. Está en la plataforma. Mira. Termino con esto. Ahí está la imagen. Mira. Ahí está los dos. Mira. Esos dos. ¿Eh? La de derretir. No. No. No lo ponemos. Ahí está el fondo. Ahí está. Mira. De derretir. Ahí está. En la página. Lo único que puedes agregar. Va a ser esto. Tal vez. Nada más. Buscar una imagen. Lo diseña. Depende de ti. Chicos. Me voy. Cuídate. No se viene la plataforma. Está el examen. Bye. Bye. Cinco preguntas. Me voy. Gracias. 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 Gracias.